El trabajo de Sofía Mulder 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 Eso es de ahí, ¿sí? Estas son las malas y otras buenas raciones. Mira, el brujo a nivel intelectual, digamos pues a nivel del poder de la mente, puede ver a una persona y le dice, mira, a usted le va a suceder esto. Muchas gracias, hermano. Le va a suceder esto, le cuenta el futuro. ¿Sí? Pero era prohibido contar el pasado, porque no se puede. También le podía decir, usted va a sufrir de esa enfermedad. Lo hacía. O sea, nacía un niño, caía en manos de los brujos, de la medicina tradicional. Lo estudiaban, ¿para qué servía? Si servía para la cacería, para el trabajo o servía para un brujo. Nosotros, ellos, los brujos, rezaban para que no le caía ninguna enfermedad por la parte buena, ¿sí? Y también hacían los brujos para que el brujo, o sea, el niño, esté escudado, ¿sí?, de cualquier otro maleficio que los demás podían pegarles. ¿Y escogían unos para brujos desde chiquitos? Sí, claro, porque nacieron con ese poder. ¿Y cómo los enseñaban? No, no, por eso se habla de que ellos nacían con eso, ¿sí? Porque si yo nací... Pero alguna maña les tenían que enseñar. Sí, claro, sí, 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 algunos rezos, algunos cantos y algunas hierbas. Porque el yopo, el yopo, y el yopo es indispensable sobre eso. Porque el niño que va a ser brujo, que nació para eso, a los ocho años ya le están dando. Yopo. Exacto. Este niño, si se trabó muy feo, no sirve. Esa es la brujería de los indígenas de por este lado. Yo quiero contar otra cosa por parte de esa señora Sofía, esa gringa. Entre nosotros indígenas, cuando hubo un joven, se enamora a una muchacha entre nosotros indígenas. Si ella llega a darse cuenta, de una vez, mandan los señores, compañeros indígenas, que encargan un pedacito de palillo, un palito así. Hay que traerlo aquí, si no quiere venir, tiene que llevar uno allá a la capilla, a la mar, arrastrado, como sea, pero allá tiene que ir a parar uno en el público. Allá, ella lo hace cazar uno. Así no quiere uno, pero ya por ley tiene que cazar uno. Pero cuéntenme otra cosa, ese tiempo era el tiempo también del comienzo, cuando ella llegó, era el tiempo el caucho, el tiempo el chico, ¿no es cierto? Donde explotaban al hundio erracamente, donde lo endeudaban. Ella llegó organizando y diciendo a la gente, mira, ustedes son personas, deben de organizárselo. Trabajen y pongan el precio de su trabajo. No esperen que los demás coloquen el precio de su mismo trabajo. Ustedes son personas, deben de razonarse. Es la parte positiva, ¿sí? Y otra, una guerra que hubo. Usted me contó alguna vez una guerra que hubo, que ella llegó a poner paz, que se mataban unos con otros. ¿Qué entran en ese cuento? Eso fue una guerra que hubo directamente contra los piapocos, los guaybos y los zikwani, a nivel de etnia, ¿sí? Ellos se agarraban a pelear, pero es que esos se agarraban a pelear y se mataban. Se mataban y eso sí no... Ella un día llegó, se dio de cuenta de que eso había y dijo, pues hombre, eso no es así. La persona que mata no es una persona buena, porque ese es pecado, eso es malo contra Dios y contra la ley. Entonces, ustedes son hermanos. Hablan diferente lengua, tienen diferente cultura, pero son personas, deben de estimarse. ¿Por qué no se habla sobre una paz? Entonces, la gente se sentaron y escucharon bien sobre eso, le ponieron mucho cuidado y ellos, después de que ella se fue, se vino otra vez para acá, por este lado e hicieron la primera reunión. Hablaron sobre la paz, pero ninguno creía. Ellos decían, no, no, ustedes solamente nos están desodiendo para que el día que nosotros dejemos la flecha o dejemos el arma que tenemos, vienen y nos sacaban, como hicieron con la comunidad de Kabasi. Allá, ellos hubo, hubieron dos capitanes, ¿sí? El uno le dijo, mire hermano, ¿por qué vamos a matarnos nosotros? Entre nosotros mismos somos hermanos. Dejemos esas armas, hombre, y no peleamos más. Bueno, el otro comió la carreta y dejaron las armas y cuando a las dos de la mañana llegaron con la flecha y pues acabaron la toro. Entonces, esa, esa cuestión... ¿Y a los vencidos los moquearon? No. Yo soy de esa, de esa, de esa cultura, pero aquí la gente no come de esas. Pero ustedes me contienen de los antiguos, los antiguos y moqueaban. Ah, es claro, la gente se comía, la, la, la cultura caribe de donde vengo yo sí comen gente. ¿Sí comía gente? Comía y comen todavía. ¿Todavía comen? Sí. Comen y todavía comen, sí, en la, en la, en el pueblo de Cantabra, en donde tengo los familiares, allá no puede uno, ni yo mismo personalmente, si llego, no puedo caminar, porque es que lo matan y lo comen. Eso no es una historia. ¿Se lo comen a uno todo? No, solamente dejan esto, esto no se come, y el pie tampoco. El resto sí se lo comen, porque el que tenga hambre come todo. ¿Y moqueado o...? Cocinado, cocido, moqueado, como sea, pero se lo comen, sí, se lo comen, eso sí es positivo, eso no es historia. Eso no es correcta. No es correcta, eso sí, eso es positivo, eso no es. Es lo mismo que hablando, si yo me pusiera a hablar en este momento sobre que la gente se vuelve, como la historia de Anahuac o otra historia de lo que saben ustedes, ustedes lo conocen a nivel de historia. Nosotros que somos de esa cultura lo conocemos a nivel de... ¿Y se vuelven qué? Se vuelven tigres, se vuelven león o leopardo, lo que sea, o pronuncian. Cuéntenme un caso. Sí. Cuéntenme un caso de alguien que se ha vuelto tigre. Yo tengo un familiar. A ver, ¿cómo fue el cuento? No, eso no es un cuento. Me digo la historia. Sí, sí, la historia, La historia, sí, sí, la historia. Mira, mi padre es de esa cultura y él hacía eso. Él hacía eso, él se iba de noche a cazar, a matar lapas, picures y se encontraba venado pues también traía, no llevaba nada. Pues a nosotros nos extrañaba eso, siempre molestábamos. ¿Usted por qué siempre va de noche y trae animales? ¿Con qué lo mata? Decía, no, con este cuchillo nos sacaba un cuchillo. Con esto lo mato y como ustedes son hijos míos, pues tienen que comer de lo que yo traigo. Pues lógico, nosotros comíamos hasta que yo llegué a tener 12 años. Me dijo, mira hijo, usted posiblemente estoy viendo de que algún día usted me va a reemplazar. Ya yo era el segundo capitán. Yo reemplazaba a mi papá cuando él nos encontraba en la ausencia de él. Bueno, y me dijo, mira, usted es una persona que algún día va a ser un señor, no va a ser niño como ahorita. Ahoritica es niño, mañana no. Y debe de ver, la cultura nuestra es esta. Para que usted sea indígena debe conocer su propia cultura. Al contrario, usted no va a poder decir de que es Caribe ni es Piapoco porque no sabe directamente la cultura Piapoca ni el otro. Tiene que conocer lo suyo. Su abuelo, ellos se concentraban con esta cosa. Tienen una mata especial para eso. Eso no es traído del otro mundo. Tampoco es un, tampoco es una magia. No sé, yo mismo no comprendo qué sería eso porque es que no pronuncian ni siquiera el diablo ni Dios ni nada. Es unas tres, cuatro palabritas nomás ahí y se toman el bebedizo de esa cosa. De una vez se convierten. Hay una cosita pequeña por ahí así que es la piel. La colocan en la cabeza y la persona se dobla. No sé cómo se llamaría en cafeiano, parece que es un desdoblamiento. Y se vuelve actividad. Se vuelve un animal por unas horas. Animales, visiblemente, pero la conciencia es humana. O sea que no son animales del todo, se puede decir. Si usted ve, es un tigre. Pero el que va caminando en forma animal, la conciencia de él es una persona, es conciencia humana. Él puede conocerte. Él que sabe quién es usted tampoco te va a atacar cuando no, cuando él mismo no quiera. Y todo eso fue lo que acabó Sofía. Eso fue lo que acabó Sofía. Sofía acabó con la riqueza que teníamos realmente nosotros como indígenas con la cultura que realmente valía. Pero ella trajo otra cosa, según entiendo y el vestido. Sí, bueno, el vestido ya existía. El vestido ya existía. Lo que no había era la organización. La gente no vivía en unidos, no vivían en casa, más bien en una casita pequeñita, en un ranchito donde vivían dos o tres meses máximo. Se iban. Hacían su finquita por allá en otra parte, allá vivían un tiempo nomás y se iban. O si vivían y lograban hacer una casa, pues ahí vivían un año. La demora era que se moría un niño y una vez lo enterraban dentro de la casa, se volaban. Y ella los concentró. Ella concentró y organizó a la gente. Pues tal vez la parte positiva no es cierto. Realmente porque eso es cierto. Y lo que acabo de decir al compañero Eduardo en este momento es que la parte positiva, la más positiva que podemos ver, de lo cual yo también quedo agradecido es que realmente ella fue la que me dio el estudio. El estudio. Exacto. Yo le debo de agradecer todo. el estudio a la gente. Bueno, ella solamente daba el estudio, ella misma servía de profesora. Sí, pero ¿para qué le servía a la gente el estudio? Bueno, en ese momento nosotros no sabíamos que el estudio era una cosa buena, solamente ella nos enseñaba a los primeros que ella enseñaba era para que eran profesores de sí mismos, de su misma gente, para enseñar a leer la Biblia, la primera letra. Bueno. ¿Y para hacer cuenticas? Para hacer cuenticas, exacto, para hacer cuenticas, eso era cierto. Para saber cómo, qué me traje era el trabajo que ellos debían de hacer, 100 metros o 200 metros, ella también enseñaba sobre el número. El sistema del avance. Sí, bueno, pero la parte negativa que ella había hecho es que realmente aborreció lo que es la tradición completa. Sí. Bueno, yo no digo de la brujería porque realmente la brujería tampoco me gusta, es una cosa que no sirve ni a nadie gustar a eso, pero sí me gusta de que nosotros estuviéramos en la tradición que teníamos antes, esa armonía, esa tranquilidad. Ahoritica ya no lo tenemos porque es que, mira, mientras un muchacho o un joven está estudiando, él completamente está fuera de sí mismo para concentrarse en una cosa que realmente no es de él. hasta en este momento los jóvenes que estuvieron cuando eso y que estuvieron en este momento algunos indígenas ya dejan de ser indígenas, ellos mismos dicen, niegan a sí mismos, yo no soy indio. Hombre, a mí me da bastante vergüenza sobre eso porque realmente si uno nació con una forma debe morir con la forma original, yo puedo estar aquí y en otra parte yo soy indígena y moriré con ese orgullo de ser indio. Pero una época en que lo de Sofía fue muy fuerte, digamos, del año 60 al año 75, 80. Por ahí, bastante duro. Era la época de las cenas, la época de la policía de ella. Sí, sí, sí. ¿Cómo comenzó a romperse ese...? ¿A romper? A romperse... Cuando ya la juventud, cuando nosotros, digamos, pues en la década de mi juventud, nosotros, ella nos enseñó tal vez creyendo de que nosotros le íbamos a comer cuento. ¿Sí? Pues yo siempre digo que ella... Seguramente... Sí, yo le comí cuento mientras ella me capacitaba, ¿sí? Porque ese es el arma que tenemos nosotros como indígenas es eso. Yo le camino a usted mientras aprendo lo que usted es. No es que yo no voy a ser caído del cielo. Usted me dice una cosa, yo lo acepto, pero fuera de eso yo estoy estudiando qué ideología es, con qué ideología me está enseñando. si me vas a explotar con eso o realmente va a ser un amigo que me va a servir. ¿Sí? Bueno, nosotros nos capacitamos, yo era uno de ellos, me fui a la... allá a la cruzada, me gradué de pastor, vine de allá, trabajé como pastor y lo soy todavía porque realmente me gusta y me sirve la religión, me nació, ella no me injertó eso sino que me nació porque realmente me gustó. pero entonces lo que vi, ella dio, me dio la cabida de que me pudiera yo averiguar tras de qué era que ella estaba, ¿sí? ¿Qué era lo que ella quería? Ella quería ser la diosa nuestra, o sea, la reina que podía salir afuera y decir, yo soy la madre de los indígenas de tal parte porque yo las organicé, nadie más tiene derecho a entrar allá. ¿No es que ella cuando vino la última vez llegó fue peleando con los colonos? ¿Cómo va a estar usted aquí si esto es mío? Cuando nosotros no teníamos ningún problema con los colonos no teníamos por qué pelear con ellos e hizo pelear a un poco de comunidades y capitanes con los colonos y comerciantes. Bueno, entonces muchos comenzaron a sacarle la maleta a ella. Exacto, nosotros como indígenas llegamos a trabajar sobre eso, a traducir la Biblia en propia lengua porque es que ella llegaba, leía, supongamos, leía lo que decía la venida del señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Entonces ella decía mira, eso es como ladrón en la noche, ustedes no saben a dónde van a ir, ese es el diablo que va a llegar, si usted no se arrepiente ahorita que el diablo te va a llevar, tiene que ser ya, o el diablo o el mundo se va a acabar, tienen que ser bautizados, al contrario, usted no puede estar aquí. Bueno, la gente de miedo se hacían bautizar, nosotros tenemos que hacer o debemos de hacer lo que realmente sale de nosotros mismos y eso es lo que se debe de aprobar. ¿Cachama de cuánto? Sí, que cachama de indígena. Sofía agrupó a las comunidades indígenas, enseñó a trabajar y les dijo que tuvieran que estar en un solo sitio para estimar la parte, o sea, el terreno en donde ellos están porque es la parte de ellos. Porque si estuvieran caminando un día y otro día allá, al fin y al cabo se va a poblar esta cuestión con personas no indígenas, o sea, que dejaba a los indígenas sin saber a dónde coger. Ella también enseñó de que todo el trabajo que se haga debe ser a nivel de indígena, o sea, que yo como indígena si pienso hacer una casa tengo que ser yo el que pienso hacerla y no otra persona que me diga haga su casa aquí. Bueno, la gente deben de ser estudiados para cuando llegan personas que no son indígenas pues también lo reciben de la manera, ¿no es cierto? En vez de que salen corriendo, se van, me han dicho, se esconden. Ella enseñó que no es así. Tienen que hablar con ella. Tienen que hablar de comer a la gente que llega. La hospitalidad no se debe negar a nadie. En muchas partes las comunidades indígenas han estado en contrachoque con los comerciantes y con los mismos colonos. Sin motivo. Bueno, puede que en algunas partes los colonos tendrán su problema, ¿sí? Porque yo me acuerdo un señor de nombre Cruz María Rey, a ese le gustaba llegar a las comunidades indígenas y cargaba su mazo. Esa gente llegaban, se formaban tres o cuatro berracos ahí, llegaban a una comunidad y ¡pa, pa, pa, pa! hacían sus tiros en el aire. La gente se iban corriendo y las mujeres que se quedaban por eso lo cogían a la mala. Lo agarraban y hacían con ellos lo que quisieran. A la mala. Primero entraban disparando para corretir a la gente. Ella dijo, no es así. Y en una conferencia en Pueblo Nuno se entrevistó con ella. Le dijo, mira, véngase para acá. Yo no quiero que ustedes hagan eso porque son personas lo mismo que nosotros. No le hagan, no les hagan daño. Si quieren una mujer indígena, búsquenla, pero no tola, ni tampoco de esa manera. Bueno, le entraríamos tocar la parte positiva en esto, ¿no es cierto? Pero también en otra parte ella por detrás decía, es el berraco color no nos sirvió si les hagan. Ella se mezclaba lo bueno con lo malo. O sea que dejaba a los indígenas volando en el aire. Hasta que nosotros, los mismos líderes indígenas, después de que ella nos capacitó, le entramos a abrir una trocha que realmente sí es la que nos puede servir y la que nos está sirviendo. De decir con ellos, vean ustedes aquí y nosotros acá. Respetemos nuestra organización. Nosotros respetamos a su organización interna. Usted y allá, nosotros sí. Ellos entraron otra vez a cuestiones comerciales, de trabajo. En donde los colones y los mismos comerciantes llegaban a avanzar a las personas. Avances, ¿sí? Crédito a la gente para tenerlos ahí a como de lugar. Y ellos todo el tiempo tenían que trabajar a la gente. a la gente, a la gente, a los colones, pagándoles su deuda. ¿Sí? Cuando trabajaban en chiquichiqui o en pendarios. Por chiquichiqui, en cacaos, en pendarios, por todos los lados, hasta en maniocos. ¿Sí? A tigrillos y todo. Perros de aguas y pieles de cachirra. Bueno, después, la misma Sofía llegó y hizo la comunidad, con las comunidades indígenas a la reunión y dijo, mira, ustedes deben de pensar de que no es todas las veces que tienen que estar trabajando ahí. Tienen que pensar de que ustedes tienen que trabajar lo suyo. Trabajen tiempos limitados. Si trabajan dos meses a una persona, tres meses para ustedes mismos. Nosotros entramos a dialogar con los colones y con los mismos comerciantes. Todo está bien. el indígena que se avanza es por voluntad propia. El encuentro con Sofía Müller fue muy simpático. Fue justamente en el primer viaje que hacía yo a través de los llanos orientales desplazándome para Puerto Inidia. Eso hace 25 años, 26 años casi. Fue justamente dentro de un camión. Nos transportamos en esa época el único medio de transporte para llegar a Las Brujas que es el actual Puerto Inidia era hacerlo desde Villavicencio en camiones de carga que traían mercancías para Santa Rita y que regresaban cargados de fibra que iba de esta zona. Entonces, los posibles pasajeros que apareciesen le pagaban al propietario o al chofer del camión para que los trajera y nosotros nos tocaba viajar sobre la carga dentro de la carpa. Entonces, era un viaje que duraba más o menos seis o siete días a través de todos los llanos del Bichada y de parte del Meta y de esa forma pues llegábamos a Santa Rita. Entonces, en ese transcurso venía por coincidencia Sofía Muller y dos niñas colombianas al parecer profesoras que ella traía para situarlas en escuelas que había abierto en la zona del río Orinoco. ¿Y qué? ¿La señora cómo era? ¿Qué decía? Pues, mire, la señora era una señora muy especial, una norteamericana, supongo que es ella, muy cerrada, procuraba evitar cualquier contacto con las otras personas que no fuesen las niñas estas que le he citado y había pues una especie de misticismo por parte de ella, ella rechazaba cualquier diálogo, cualquier contacto que nosotros tratábamos de conseguir con ella y con las niñas. La cosa pues llegó a extremos tales de que nosotros en una forma muy jovial y simpática para agradarnos el viaje comenzamos a llevar a la cosa en chanza y la molestábamos y ella llegó al extremo pero en una forma seria de dividir el camión, o sea, la parte de adelante donde viajaba ella con las dos muchachas a partir de ese momento lo llamó que era el cielo, que era la parte de la redención y que los tres muchachos que viajábamos en la parte de atrás del camión era el infierno. Entonces, durante el viaje siempre hubo esa guerra entre el cielo y el infierno y nosotros durante esos cinco días nos dedicábamos a tratar de traspasar la frontera del infierno hacia el cielo pero siempre nos encontrábamos con la mirada fulminante o con un palo que ella se consiguió en el camión de Sofía Mullen y nos impedía llegar al cielo. ¿Ella tiene mucha influencia todavía o todos sus pastores por esta zona del río? Desde luego que sí Sofía Mullen es una persona muy importante en esta zona para los indígenas es más es conocida como la diosa blanca del Guainía ella tiene una influencia yo diría que total hoy por hoy los misioneros que hay por lo menos del lado colombiano que ya son muy pocos ya no hay ninguno mejor por lo menos en este río se ha delegado esa función a los capitanes indígenas y ellos pues se le ve la estructura que ha dejado esta gente porque ellos mantienen con mucha firmeza y con mucha dignidad la posición que les dejó Sofía a través de la religión evangélica ¿Y hasta qué años estuvo ella evangelizando? Ella ha estado toda la vida es que es más en este momento si tengo entendido que la han sacado pero hasta hace muy poco su base de operación es un sitio que llama Berrocal sobre el río Orinoco y creo que eso está en territorio venezolano al frente que era el asentamiento donde ella permanecía que llamaba Hormiga me parece que llamaba ese sitio era donde normalmente se le encontraba y allí se desplazaba por el Orinoco por el Guaviare por el Atabapo por el Inírida por el Lizana por el río Guainía toda esta zona o sea todo esto es zona de influencia de Sofía Muller ¿Qué consecuencias ha traído la evangelización de Sofía de los indígenas? Bueno la evangelización de Sofía se puede dividir en dos cosas en unas cosas positivas y en otras negativas voy a hablar muy rápidamente de las positivas les dio estructura organización a las comunidades indígenas los aculturó de tal punto de que esta gente no ven sino lo que Sofía Muller les inculcó y obran de acuerdo a lo que ellos adquirieron a través de eso pues tiene cosas positivas porque de repente hay un poco de orden en las comunidades hay una autoridad religiosa pues la organización de un pueblito en donde está el mando de un capitán que sería el jefe natural de la comunidad y todos los habitantes de la comunidad son muy sumisos a las órdenes del capitán que a la vez es el pastor ¿Señor? Eso viene de Sofía de la figura del capitán eso viene no la figura del capitán existe desde antes de Sofía Muller pero Sofía Muller se aprovechó de esa figura que es muy importante dentro de las comunidades indígenas para delegarle la autoridad religiosa que ella les implantó entonces el capitán además de ser capitán casi siempre es el pastor es el que hace las veces de la parte espiritual o sea hasta cierto punto está todo muy bien pero lo terrible lo espantoso de todo esto es que esta señora por su misticismo religioso ella no tuvo empacho de sacrificarles todas sus tradiciones culturales y yo uso una frase para eso ella los castró culturalmente a esta gente al punto de que los indígenas en este momento la grande mayoría o se reservan mucho a hablar su propio idioma y realizar sus tradiciones sus rituales sus rituales tradicionales y sus cosas que tienen que ver con sus orígenes y con su cultura o simplemente se perdió porque ella lo que les metió en la cabeza de una manera radical es que Dios es Dios y lo demás es el demonio y lo que es el demonio es perjudicial y lo deben rechazar entonces dentro del demonio estábamos quienes los empleados del gobierno los colonos colombianos que llegaban a la zona sus tradiciones ancestrales su cultura todo todo entonces eso es terrible ellos acabaron mejor dicho en cuestión de dos o tres décadas o cuatro décadas esta señora destruyó tradiciones milenares de dos o tres Gracias. Gracias.